¡Observa! ¡Jugaré la espada del alma! ¡Y... ¡Caballero Cuchilla! Solo pierdes tu tiempo. Son demasiado débiles para sobrevivir, Kaiba. Slyfer acabará automáticamente con cada monstruo que invoques. ¡Ahora, Slyfer! ¡Ataca! Me temo que eso no funcionará. ¡Activaré a la carta guardiana! ¡No! ¡Sí! Ahora eliminaré dos cartas de mi mano. Significa que mi carta guardiana protegerá a ambos. No me impresionas. Son demasiado débiles para ser utilizados. Eso es lo que tú crees. Yugi, ¿habías olvidado que Obelix también posee una habilidad especial? Y cuando la active, te borraré del mar. ¡Anda, inténtalo! Me parece bien, pero te arrepentirás de tus palabras. Sacrifico a mis dos monstruos para activar la habilidad especial de mi dios egipcio. Puedes imaginarte las consecuencias. Permíteme explicarte bien, Torpe. Estos dos sacrificios le permiten a Obelix tener dominio del campo. Y con cuatro mil puntos de ataque, eliminará todo lo que se encuentre a su paso. Y cuando me refiero a todo, Yugi, es porque incluye tus puntos de vida también. Prepárate para ser derrotado. ¡No puede ser! ¡Claro que sí! ¡Así se pelea, Zeto! ¡Obelix el atormentador! ¡Acaba con sus puntos de vida ahora! ¡Obelix, destruye a Yugi y dame la victoria! ¡Alto! ¡Mi muro de Kuribos me defenderá! ¡Nada podrá detener la furia de Obelix! ¡Muchachos! No puede ser. ¿Por qué tantas luces? No lo sé, pero esperemos que Yugi esté bien. Es verdad. Más vale que no sea él la víctima de ese ataque. ¡Yugi! Finalmente, he derrotado a Yugi Moto. ¿En serio? ¡Yugi! ¿Pero qué hiciste? ¿Qué sucede, Kaiba? ¿Pensabas que me marcharía sin despedirme? ¿No sabías que teniendo a Kuribo en mis manos, protegería mis puntos de vida? Kuribo, gracias. No sé qué habría hecho sin tu ayuda. ¡Te has burlado de mí! ¿Cómo te atreves a desafiar los poderes de Obelix con esa criatura? ¡Esto no se ha terminado, Yugi! Terminará más pronto de lo que te imaginas. Coloco una carta boca abajo en el campo. Y eso será todo por el momento. Me parece bien. ¡Mi turno! Lo siento, Kaiba, pero tomé una carta más y los poderes de Slyfer aumentan hasta seis mil. ¡Slyfer! ¡Destruye a su Obelix! ¡Ay, no! ¡Zeto! ¡Kaiba perderá sus puntos vitales! ¡Ahora, destruyelo! ¡Ay, no! ¡Eso significa que su dios egipcio incrementa sus poderes! Así es, y ahora Slyfer posee seis mil puntos de ataque. ¡Tú eres quien perderá este vuelo, Kaiba! ¡Alto ahí! ¡Activaré mi última carta trampa! ¡Usurpador de vida! ¡La cual me ayudará a restarle dos mil puntos de ataque a tu dios egipcio! ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Qué le está pasando? Los sonogramas de la corporación jamás habían hecho algo así. ¡Ahora! ¡Ahora! No sé por qué hay tantos destellos, pero no se ve nada bien. ¡Yugi! ¿Qué estará sucediendo allá afuera? ¡No puedo ver! ¡Hay demasiada luz! ¡El verdadero poder de los dioses egipcios ha comenzado a rebelarse por sí solo! ¡Temo por nuestras vidas! ¡Continuará!